Mírame a los ojos y dime que me amas por un día Salgamos de la duda, entreguémonos a la fantasía Erízame la piel, atrévete a ser infiel a ti misma Traiciona a esos pensamientos que no te dejan ser mía Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Aunque sea por un día, en la casa todas las velas prendidas Espérame, guarda la energía Aunque sea por un día, nena confía que ya en mi mente ha sido mía Aunque sea por un día Entrégate, motívate, hazme esos truquitos Sorpréndeme, si has pensado antes hacerlo Hoy es el día, ¿por qué echar a perderla? Si alguna vez piensas en mí No te tardes, búscame Que aquí estaré esperando con los brazos abiertos pa' hacértelo lento Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Que te quedaras, que tus noches me regalaras Despertar juntos cada mañana No sigas escondiendo las ganas Un beso no me basta Dime que estás haciendo sin mí Cuanto yo quisiera descubrir Lo que esconden tus ganas Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar J-Bobin, man Sky, mola lenta M-m-m-m-mosty Infinity Infinity Music Justin Quiles Pull in it Let's go Energia Energia Let's go 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 Gracias por ver el video